... Resulta que ayer vengo a hacer el trámite y me dicen venga hoy día, yo estoy de las 4 de la mañana acá, dice esperen hasta las 8 que los vamos a atender. Toda la gente quedó esperando y resulta que a las 8 sale de nuevo la misma persona y dice no. Otra vez un mes más esperar para que te den un turno. Que vengan y ven, que atiendan a este poco de gente que hay acá, que tengan piedad de nosotros así como nosotros también estamos pagando el sueldo a ellos. La verdad lamentable, lamentamos esto porque no queremos seguir rompiendo con los ciudadanos, con la ciudadanía, con los cordobeses. El problema es que ANSES es el responsable una vez más. No solo que no paga, vienen enojados acá porque no pagan los retroactivos en las asignaciones familiares, no pagan las licencias por ANSES, no pagan las licencias por maternidad, los prenatales, no pagan nada. Ya vienen enojados y obviamente nosotros también los trabajadores, hoy nos encontramos de pie diciendo ANSES también nosotros estamos enojados, que se preocupan ahora porque estamos de asamblea. Si no, esto vuelve a pasar el mes que viene y vuelve a pasar y no hay una respuesta. ¿Ha habido algún tipo de reunión para destrabar este conflicto? Ya le hemos tenido la semana pasada en la gerencia regional y se nos dijo que iban a verse los casos uno por uno, pero está visto, el descuento no surtió efecto reclamo y acá los trabajadores de esta oficina, de la delegación de ANSES, están hoy de pie parados defendiendo sus sueldos.